Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque anoche, anoche fue Algo que yo no puedo explicar Yo sola amándole sin parar Tú me decías que me odies por mí Porque anoche, anoche fue Algo que yo no puedo explicar Eso era dame, dame sin parar Y encima de mí, y encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente en infierno Pero me dejaste el corazón frío en invierno Soñando que contigo es que duermo Dime papi Dime mami Esa noche que la borra Tú me besaste y se me cayó la borra Sin mucha labia, sin mucha cotora Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna nos supervise Con esa boquita suena lindo todo lo que tú me dices Hicimos poses que yo más nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me pongas serio, serio Tú y yo juntos creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final nada de lo nuestro fue serio Y ya me ha pasado que me han ilusionado Y ya me ha pasado que me han abandonado Y ya me ha pasado que no estás a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Y solo ando dándole sin parar Tú encima de mí Tú encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Solo ando dándole sin parar Tú encima de ti Tú encima de mí Que yo me iría otra vez pa' Japón Papi, qué penita, tú qué maldición La paleta dulce azúcar de algodón Es la única que me llega al corazón Yo no me olvido, la suerte está echada Se me enredaba el pelo en la pantalla Sabe que solo el ego de leyenda Yo subo al cielo y yo soy su mensaje El Benito es un diablo y ella es un ángel No tengo juzgado como si fuera tóter Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntan dice ella, todo recordarte Ya me ha pasado que me han ilusionado Y ya me ha pasado que me han abandonado Y ya me ha pasado que no estás a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Y solo ando dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Y solo ando dándole sin parar Que si me ha pasado que me han perdido Que si me ha pasado que me han perdido Y solo ando dándole sin parar Que si me ha pasado que me han perdido Y solo y no puedo explicar Que si me ha pasado que me han perdido Y solo y no me ha pasado que me hanapsic Oye, esa noche fue